Con el objetivo de homologar criterios para ser más eficiente en la investigación de los reportes ciudadanos y combatir la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, los elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado participaron en la tercera Conferencia Nacional de Asuntos Internos organizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El titular de la institución, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, subrayó la importancia de la especialización del personal que conforma el área de asuntos internos, ya que de esta manera ofrecerán mejores resultados y alcanzarán la certificación internacional en la que también participan la Policía Estatal, el C-5 y el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. El evento se realizó a distancia, contó componentes de expertos nacionales e internacionales quienes presentaron resultados de investigaciones realizadas a nivel nacional y el valor de las asociaciones de asuntos internos para brindar orientación y mejores prácticas del personal. Durante la inauguración de la conferencia se ofreció la ponencia Administración de perfiles de riesgo en el combate a la corrupción y judicialización de casos de corrupción en la ciudad de Nueva York, impartida el 3 de diciembre por Luke Ritter, jefe de la Oficina Anticorrupción de Servidores Públicos de la Fiscalía del Distrito de Manhattan. El viernes 4 de diciembre, Jonathan Davison impartió la conferencia Entrevistas PACE en investigaciones, mientras que Nelson Vargas, coordinador del Programa de Seguridad y Corporaciones de Seguridad de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en México, hizo lo propio con los programas de asuntos internos, antecedentes y estatus actual. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.